Gabriela Mistral, Los Sonetos de la Muerte Del nicho helado en que los hombres te pusieron Te bajaré a la tierra humilde y soleada Que he de dormirme en ella los hombres no supieron Y que hemos de soñar sobre la misma almohada Te acostaré en la tierra soleada Con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna Al recibir tu cuerpo de niño dolorido Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas Y en la azulada y leve polvareda de luna Los despojos livianos irán quedando presos Me alejaré cantando mis venganzas hermosas Porque a ese hondor recóndito La mano de ninguna bajará a disputarme Tu puñado de huesos Este largo cansancio Se hará mayor un día Y el alma dirá al cuerpo Que no quiere seguir Arrastrando su masa por la rosada vía Por donde van los hombres contentos de vivir Sentirás que a tu lado cava embriosamente Que otra dormida llega a la quieta ciudad Esperaré que me hayan cubierto totalmente Y después hablaremos por una eternidad Solo entonces sabrás el por qué no madura Para las ondas huesas tu carne todavía Tuviste que bajar sin fatiga a dormir Se hará luz en la zona de los sinos oscura Sabrás que nuestra alianza Signo de astros había Y Rotó el pacto enorme Tenías que morir Malas manos tomaron tu vida Desde el día En que A una señal de astros Dejara su plantel Nevado de azucenas En gozo florecía Malas manos entraron Trágicamente en él Y yo dije al señor Por las sendas mortales le llevan Sombra amada que no saben guiar Arráncalo señor A esas manos fatales O le hundes en el largo sueño Que sabe estar No le puedo gritar No le puedo seguir Su barca empuja un negro viento de tempestad Retórnalo a mis brazos O le ciegas en flor Se detuvo la barca rosa de su vivir Que no se ve el amor Que no tuve piedad Tú que vas a juzgarme Lo comprendes Señor Y yo dije al 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 señor